¿Qué es el ThinkCamp? Como yo lo entendería, es como un ejercicio intenso de reflexión, de liberación, discusión de temas de coyuntura en distintas áreas, economía, política, social, y que además tiene una función muy útil porque tendemos a pensar en los empresarios como un sector aislado y además movido, únicamente por intereses de ganancias económicas como si no formaran parte de toda la problemática y como si no les incumbiera. Entonces me parece un ejercicio creativo y además muy productivo para insertar a los empresarios en las discusiones coyunturales de México y en ese sentido formarse una opinión mucho más informada y por supuesto participar como un sector importante en los cambios que creamos que son importantes. Híjole, ¿qué les diría? Les diría tres cosas. Uno, que se informen. Hay muchos temas de coyuntura en México, hay muchas cosas pasando, hay mucha gente tratando de incentivar cambios importantes y es importante que los empresarios formen parte de ellos. Dos, que se unan independientemente de colores partidistas a quienes están tratando de mejorar y con sentido algunas cosas en México, el ejemplo de reforma política me parece clarísimo. No veo una base ciudadana que impulse reforma política sin que estén en ellos algunos empresarios o muchos. Y tres, que hay muchísimas herramientas novedosas en México para incidir y también para debatir y para adquirir información, como las redes sociales. Entonces vería yo la necesidad de más presencia de empresarios en redes sociales, pero no sólo para promover sus empresas o sus productos, sino para insertarse en la discusión pública que ahí se está llevando a cabo. Bueno, en cuanto al entorno político y temas relevantes, al riesgo de ser monotemático, digo, están los procesos electorales, por supuesto, que acaparan mucho la atención, sobre todo de medios, de votantes también, pero en términos de coyuntura política y reformas que merecen ser impulsadas está, sin duda, el tema de reforma política, que ya fue aprobado por el Senado y está frenado en la Cámara de Diputados, a menos que la Cámara de Diputados, bueno, la permanente decida llamar a un periodo extraordinario y aprobar lo que la Cámara de Senadores ya aprobó y que implica cuatro puntos importantísimos para los ciudadanos, incluidos, por supuesto, los empresarios, la reelección legislativa, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular, que aunque sigue siendo una reforma incompleta en términos, digamos, que uno querría, sí implica un cambio radical, sustancial, en la forma de hacer política y permite lo que decía hace un ratito, que es permitir a los políticos ser mejores políticos y permitir a los ciudadanos también ser mejores ciudadanos, ciudadanos que participen, que adquieran información y que incidan en la toma de decisiones políticas. No es, digo, es sintomático que México sea la única democracia en el mundo que prohíbe simultáneamente reelección legislativa consecutiva y candidaturas independientes. Es decir, no estamos aspirando a ser, ni siquiera es aspirar a cambios sustanciales, realmente, es simplemente ponernos en el mismo tono que el resto de las democracias del mundo y abrir el paso a que los ciudadanos participen mucho más activamente.